Arrancamos con un vídeo nuevo y acá mostrarles las cositas que entraron, este Dino que me lo regaló Lucía, así que muchas gracias a Lucía, está espectacular de peluche, este muñequito que me regaló mi viejo y bueno, cositas que se unieron, que encontré, acá un envoltorio de alfajor y esta caja de mostaza de trolls, así que una cajita más que se va a la colección, así que bueno gente no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar, vamos que tenemos que llegar a esos dos mil suscriptores, se vienen muchas cositas nuevas, espero que les guste el vídeo y nos estamos viendo, saludos para todos gente.